Muy bien, seguimos acá día a día de viernes y estamos con un amigo de la casa, por supuesto que sí, Joaquín Pastorino. Bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Nos venís a contar cosas, siempre que viene él nos viene a contar cosas maravillosas y hoy no es la excepción. Así es, así es. Nos venís a contar cosas maravillosas con esto de la primavera. Exacto, vengo con un plan para este fin de semana. Se viene el picnic en el Jardín Botánico, un espacio verde hermoso en Montevideo, en el Prado. Es un pulmón verde que tenemos en la ciudad para disfrutar. Y bueno, y este sábado y domingo desde las 11 hasta las 20 horas es el picnic en el Jardín Botánico. Y para la señora que está en casa le quiero contar de qué se trata. Por favor, te lo pido, por favor, te lo pido. Para que sepan, es un festival gastronómico. Más allá de una excusa para ir al Jardín Botánico que es hermoso y que habría que ir muy seguido, pero que por ahí la gente que vive un poco lejos dice, no, me queda lejos, no puedo. Bueno, tenés la excusa para ir a un lugar divino que tiene la ciudad de Montevideo. Exactamente, podés ir en bicicleta, en ómnibus, caminando, como sea. Pero bueno, es una feria gastronómica con un montón de stands y cocineros. Están los carritos food trucks que proponen sus propuestas gastronómicas para hacer un picnic. O sea, cada uno pone con un granito de amor y le pone a su plato capaz que desde croquetas, desde empanadas, desde hamburguesas, desde chorizos. Hay también comida internacional, desde comida india, comida griega, de México, Venezuela. Bueno, están casi todas las colectividades representadas ahí. Y bueno, después nosotros ponemos casi 170 manteles en todo el Jardín Botánico para que la gente haga el picnic. No, es maravilloso. Se puede llevar su reposera, también tenemos mesas y todo, pero bueno, la idea es que vayan, que disfruten un hermoso día porque aparte de la gastronomía hay también actividades, desde talleres, se abre el invernáculo del Jardín Botánico que está cerrado siempre y en este fin de semana va a estar abierto. Va a estar abierto. Va a haber un técnico que les va a explicar las diferentes plantas que hay ahí. O sea, que te vas a ir de garage gourmet con un montón de... Perdón, de picnic Montevideo. Del picnic Montevideo. Sí, que en realidad es parte de garage gourmet para no marear a la gente. Para no marear. Sí, garage gourmet en realidad tiene como tres líneas. Tiene una línea editorial con el libro Conservas que lo sacamos en mayo y se agotó y ya estamos en la segunda edición. Es un tremendo libro. Es un libro hermoso por las cuatro estaciones, así que está de más. Y después el picnic en el botánico que es el festejo de la primavera. Que también hay actividades para niños porque, bueno, la familia quiere sacar a los chiquilines en fin de semana, así que, bueno, pueden ir. Y capaz que hay algo también práctico que está bueno contar, que pueden pagar con tarjeta, con débito. Y tenemos una forma innovadora de pagar con Mercado Libre, Mercado Pago, que es la aplicación de la app, que tiene hasta 25% de descuento, así que hay precios. Ojo, hay que decir, o sea, lo que se paga es la comida, la entrada gratis, libre, vas al botánico gratis. De hecho, es más, podés ir solamente a las actividades que son sin costo, no estás obligado a comprar, podés solamente ver, probar. Hay degustaciones también. También, totalmente. Así que, en fin de semana, va a estar divino el clima. Así que, bueno, los invitamos a todos que vayan en familia. Quiero decir algo que es importante que en las redes todo el mundo nos pregunta, porque, bueno, para la gente que ya conoce el botánico, el botánico no acepta mascotas, porque, bueno, es un parque cerrado y tiene mucho cuidado con casi mil taxones y plantas que hay en el botánico, que hay que cuidarlos. Entonces, las mascotas esta vez se quedan en la casa. No va a poder ser con mascotas. No va a poder ser con mascotas, pero bueno. Por una cuestión del cuidado, en realidad, de las plantas. Exactamente. Que, de alguna forma, el objeto, o sea, el cometido del botánico es justamente preservar plantas autóctonas y externas de afuera. Y externas. Y hay, ya te digo, mil plantas y mil especies que hay que cuidarlas, porque, bueno, el botánico hace un trabajo bastante grande en ese sentido. Así que, por eso, esta vez, nuestras mascotas no van, no van. Algo que es interesante es que, además de que se abre el invernáculo como excepción para que la gente pueda ir a bichar y a ver, van a haber movidas de reciclaje, puede ser, y de limpieza. ¿Cómo es eso? Exacto. Mañana se festeja el Día Mundial de la Limpieza. Y, bueno, ya hay un grupo de personas que van a estar mañana dando un montón de talleres y explicando el tema de la limpieza. Tenemos Uruguay Recicla, con la planta recicladora, que ya es un clásico también, nuestro evento es Basura Cero. Por otro lado, tenemos al Club de Reparadores, que lo que ellos hacen, tratan de transformar un electrodoméstico a algo que ya esté roto, te lo repara para que no se convierta en un residuo. En basura. En basura. Entonces, le damos una segunda oportunidad a lo que está roto. Así que, si tienen algo roto, electrodomésticos, billutería, bicicleta, lo que sea, lo pueden llevar al Jardín Botánico, mañana y pasado. Alquimia. Hacen alquimia, básicamente. Se repara y, bueno, después se lo llevan como nuevo para su cosa, totalmente gratis también. Es un colectivo que se llama el Club de Reparadores, que vienen trabajando hace bastante. Va a estar solamente el sábado, así que aprovechen para ir el sábado, porque el domingo no están. Pero, bueno, también esa es otra opción dentro de lo que es el reciclaje y tener mucho cuidado con los desperdicios que tenemos. ¿Cómo es esto del evento Basura Cero? Bueno, nosotros casi todos los expositores tienen compostable. Tenemos también diferentes tachos de basura donde reciclamos y clasificamos. Y está la planta recicladora de Uruguay Recicla, que en vivo y en directo ya hace la clasificación de los diferentes residuos para después no tener que ir y enterrarlo en la tierra, sino que hay un tratamiento que lo hace Uruguay Recicla. O sea, todo es redondito. Es redondito, redondito. Y aparte quiero decir que estoy mirando el clima, que hay sol, sol. 19 grados de máxima mañana. Una cosa maravillosa y 15 grados de máxima el domingo. No hay excusa, va a ser. De remera, de remera. Mañana estrenamos la remera de manga corta. Se terminó en el piling de primavera. Muchísimas gracias, Joaquín. Vamos a repetir, mañana y pasado, ¿dónde? Y a partir de qué hora entre, ¿qué hora? Es de 11 de la mañana a 20 horas, entrada libre y gratuita en el Jardín Botánico. Tiene dos entradas, Luis Alberto Herrera y 19 de abril. Ahí estamos viendo el afiche a pelé, ¿no? Ahí va, ahí está. Perfecto. Y se pueden tener por cualquiera de los dos lados. Cualquiera de los dos lados. Pueden ir en bicicleta. Tenemos también estación especial para bicicleta, estación para moto. Así que vayan todos al Botánico este fin de semana. El tema muy importante es que los manteles los da la organización del evento, ¿verdad? Exactamente. No tienen por qué llevar sus manteles. Si quieren se puede llevar el suyo. Pero van a haber 170 manteles. Pero van a haber 170 manteles ahí para que se usen a piachere. Muchísimas gracias. No, por favor. Nos vemos mañana. Dale, muchas gracias. Te espero. Si sigo por acá por Montevideo, voy a ir. ¿A qué hora es la degustación? ¿A qué hora es la degustación? Preguntaciones en el camión de Uruguay Cocina, que tiene charlas desde las 11, las 12, la 1 y las 2. Así que hasta las 2 de la tarde pueden degustar ahí. De 11 a 12 hay degustación para Fito Galli, que estaba preguntando. Ahí pueden ir. Muchísimas gracias. No, por favor. Nos vemos una pequeña tanda. No se muevan que todavía queda más día a día. Después de tanto soñarlo, amanecerás conmigo jugando a esconder.